Música Amigos nos encontramos en la estación juguetera Esto se va a descontrolar, venimos con Raúl el Pelón Ed, con Ed Y pues vamos a ver, nos invitaron Venimos, la estación juguetera Es que amigos, síganos ¿Y mi playera qué güey? Estos matos, estos colados Amigos, nos encontramos en la estación juguetera Venimos llegando, entonces vamos a ver Qué sale aquí en México DF Nos vinimos ya un poquito tarde Porque fuimos al road show Y pues sí nos tardamos bastante Porque se pone bien duro la caminata Ya, entonces vamos a ver qué sale aquí Acompáñenos Y así se vive este festival Amigos, el coche chileo Nos encontramos a nuestro amigo Raúl el Pelón Asaltando los caballeros del Zodiac Y nos sacan continuando Adelante, adelante Y aquí miren amigos, esta consola Qué chulada No, 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 miren que tenemos aquí Un hombre elástico El cual, pues está en su empaque original O sea, le falta la caja Pero tiene su inicio Cuánto me comentabas amigo entonces que la dabas Dos quinientos setenta Y dices que tienen la caja acá arriba del Batman Ya la pueden ver También amigos Aquí tenemos De Big Team O Quita Cero Que salieron aquí en México Estas dos tiendas Hermosísimas De Scorpio Cuánto me marcabas? En ocho mil Y en seis mil Y los dos Debe tratar por allá Ok Muy bueno tu película, la verdad Voy a dar una vuelta Y ahorita regreso A ver qué onda A ver qué sale Me encanta este Mutex de Tortugas Ninja Está chulada Qué opinan amigos? Miren amigos Vamos a meternos aquí Esta pieza De la película Small Soldiers Y también tenemos Una pieza rona Y este Kia Joe De dos jugadas Qué chulada Podemos encontrar aquí En la estación jugetera Y como ven Aquí nos tenemos Un Ultraman También es un piso También de Tungercats Tenemos algunos Transformers Todo es que Es una chulada Aquí nos te ponemos A ver Haciendo su trabajo O lo que más le gusta Porque no es su trabajo Juegos 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 Me gustamos Y aquí abajo Miren lo que tenemos Pura pieza De Kenner Una que otra Tiene que ser Linerins Que tenemos que revisarlas Estamos en el puesto de Don José, mejor conocido como Don Gargamel, así lo conocemos aquí, pero aquí estamos en la Estación Joletera, le agradecemos por haber creado esta estación, este evento, ya que, pues miren donde andamos ahorita disfrutando de todas estas piezas. Y como ven, por acá abajo tenemos de Super Powers, tenemos también de Mega, tenemos piezas variadas, aquí Don José vende muchas piezas, a muy buenos precios, miren este, Capitán Power, el zorro hecho por Gabriel, Este es siempre, nunca les sale su pistolita, y esta es la pieza más rara de Run, tenemos de Macro, damos por ejemplo a Rick, y miren estas piezas de G.I. Joe, son hermosuras, a mi me encanta esta pieza que es el 6.0, es una de mis piezas favoritas, y pues, déjense venir amigos, Y pues amigos, son muy encantados de estar aquí en este evento, de Don José, en la Estación Joletera. Y aquí el puesto de Don José, también tiene piezas de G.I. Joe, donde puedes venir a encontrar las piezas que estamos buscando, también tenemos de Star Wars, como pueden ver aquí, muchas piezas de G.I. Joe, donde puedes venir a encontrar las piezas que estamos buscando. Si te hacen falta para tus vehículos, tenemos un Nightwing, una cajita, y muchas piezas más para completar tus G.I. Joe, los vehículos, ¿no? Y también como pueden ver acá, mucho, mucho, variedad de Star Wars, ya ha jugado, hasta lo puedes reutilizar, hacer un custom, o regalárselo a uno de tus hijos, ¿no? Como ven, por aquí amigos, tenemos una rosita fresita de D.I. L.I. L.I. Miren este, el hospital Meteoro, o Mark Mason, los conocen en Estados Unidos. Tenemos piezas de Big G, o Kit Acero, los conocen en México. Bueno, todos a la primera ocasión, tenemos el que viene con barba, y el que venía sin barba, ¿no? Esos bebés antes de que tenía barba. Y aquí tienen un Luke Skywalker de la marca L.I. 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 También, muy buenos precios. ¿Las pagas? Para aquí tenemos esta pieza hermosísima, este Ali. Este es otro Ali también, de la misma serie Big G. Cajas de comandos en Evoicos. No, 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 creo. Entonces, con todos los precios, se pasó. Mi sueño tener una de estas cajas, hechas por las compañeras mexicanas. Sí. Y muy fabuloso que todo es lo que vemos aquí. Nada de ser mexicanito, incluyendo... Es mexicano ese también, ¿eh? Película de la historia. Y aquí pueden ver una pieza que me encantó. Es el Sargento Stony. Hecho por Plastimax. No, fue una compañera mexicana. Muy famosa. Miren, esto es que estos amigos casi no se miran. Me tocó jugarlas de niño. Me encantan porque me llamaba mucho la atención la figura que está dentro. Y, pues, aquí se las dejo, ¿no? Como recuerdo, ahí les pongo luego el nombre. Como pueden ver aquí, tenemos una colección de Star Wars a la venta. Muchas piezas mezcladas también de G.I.G.O. A mí me encanta, ¿no? Que tengan así porque, pues, hay una variedad en el puesto, en el lote de chicos que estamos viendo. Y, pues, encantado, ¿no? De poder ver si podemos comprar una pieza de estas. Miren también estos B.T. Bootlegs que me encantaron. También acá tenemos este Superman. Que compraba de DJ D. Un molde diferente, ¿no? Al que conocemos. Y aquí tenemos otro Sargento Stony. Pero esta es la versión del Woku West, ¿no? Y allá encontramos el Cesar Cruz. Me imagino que aquí es donde venían las estrellas y ponían su nombre. Para nosotros. Y ahora tenemos la versión de Foneman. Uno de B.T. Para nosotros. Para nosotros. Puede que nos hagan a la cena. Puede que nos hagan a la manera de tener que almacenar, que nos hagan a la cantidad de vídeos. Vamos. Quédales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.